Carta abierta al señor presidente de la república Bogotá 11 de octubre de 2023 doctor Gustavo Petro Urrego presidente de la república de Colombia respetado señor presidente en nuestra condición de ex consejero presidencial para el postconflicto y ex director del programa integral de sustitución de cultivos ilícitos PNIS durante el gobierno Santos rechazamos por falsas afirmaciones públicas del día de ayer en la ciudad de Tumaco cuando dijo la política de sustitución de cultivos generada en el gobierno Santos es un antro de corrupción las transferencias de un millón de pesos mes y durante un año se hicieron a las 67.665 familias campesinas con quienes pactamos la erradicación voluntaria de manera personal oportunamente y en efectivo a través del banco agrario que a pesar de las dificultades realizó una muy buena gestión nunca se pensó siquiera en contratar los servicios de operadores fiducias o intermediarios en cumplimiento del acuerdo final de paz del teatro colón punto 642 acudimos al acompañamiento de la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito o n o dc para que nos diera soporte técnico y logístico esta oficina mediante convenio de cooperación con el estado colombiano fue la encargada de hacer el seguimiento y monitoreo en terreno a la erradicación voluntaria y brindó apoyo en la estructuración y puesta en marcha de los proyectos productivos y de huertas caseras la un o dc desde muchos años ha cooperado con colombia y otros países en materia de sustitución de cultivos ilícitos como puede ver no acudimos a fiducias ni intermediarios por mandato del acuerdo de paz y la ley la planificación solución de problemas y control ciudadano se hizo en espacios colectivos con la participación directa de los campesinos sus organizaciones y de las entidades públicas como quien dice en colectivo a puerta abierta y a la luz pública este ejercicio fue desde su inicio acompañado por cerca de un centenar de excombatientes de las pared firmantes del acuerdo de paz por ello nadie debe extrañar que en el informe de la UNDOC de diciembre de 2020 se certifique que las familias campesinas habían erradicado voluntariamente 43.711 hectáreas de coca con una resiembra menor al 1% durante el gobierno duque la UNODC fue retirada del programa y sustituida por múltiples operadores y fiducias asimismo las instancias de participación y control de los campesinos dejaron de ser convocadas y fue suspendido el acompañamiento que en terreno hacían los excombatientes y firmantes de la paz en su discurso usted criticó la dimensión individual de los acuerdos con los campesinos sobre el particular es importante tener presente que por norma constitucional las responsabilidades penales son individuales no colectivas con fundamento en lo anterior el acuerdo final de paz estableció la obligación de modificar la normatividad de manera que cesaran las sanciones penales para los cultivadores que erradicaran voluntariamente los cultivos durante la administración santos presentamos oportunamente al congreso de la república un proyecto de ley que lamentablemente no hizo curso ni fue aprobado entre otros por la resistencia que al mismo hizo el entonces fiscal general de la nación a cinco años de habernos retirado de la pnis sin que se haya producido una sola observación de los organismos de control estamos lejos de considerar que lo que lideramos e hicimos esté libre de críticas y aspectos que pudieron o pueden ser mejorados hemos dedicado nuestras vidas a las causas sociales, la democracia, las luchas agrarias y la construcción de la paz señor presidente Petro, ante el daño que sus públicas palabras hacen en nosotros, nuestras familias, amigos y quienes han trabajado con nosotros lo invitamos a que revise sus fuentes de información y rectifique públicamente su decir con respeto Rafael Pardo Roel, ciudadano de la República de Colombia Eduardo Díaz Uribe